Me encontré con mi güerita Muy solitos en la playa Caminamos en la arena A oridas de aquel palmar Nos metimos, nos bañamos También nos acariciamos Y nos fuimos a besar A detrás del pedregal Su bikini azul celeste Se lo bajo aunque me cueste Volvérselo a colocar Pues a ella le va a gustar Porque estamos en el mar Su hermana le preguntaba Su hermana le preguntaba Ahora que te hizo el halcón Manita no me hizo nada Manita no me hizo nada Me pedía hacer el amor Ay, 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 ay Tú dices que te respeta Él quiere para la orquesta Tú verás y se lo prestas Ya verás Cómo te irá Ay, 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 ay Lo que me pide es poquito Él no me pide la vida De la cintura Pa' bajo del arroz Ni ya pa' arriba Ay, 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 ay Me despido de mi güera Me voy por esa vereda Como burro en primavera Ya verás lo que te espera Y ya sabrás Cómo te irá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay je parla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay